Hoy es un día muy importante, o en realidad fue ayer, aunque no sé cuándo voy a subir esto. Ayer se desveló que Drag Race España se va a hacer, y es la mejor noticia del año con diferencia. Y todo el mundo ya está poniendo, por favor no la caguéis, no sé qué, no sé cuánto, tal. Entonces yo, salvador del mundo, por supuesto no, traigo a algunos de las personas que me gustaría que estuvieran y fantasear un poco, o sea, sobre todo jurado y tal, ¿vale? Porque no controlo mucho el mundo drag en España. Bueno, fuera, tampoco será un experto, pero es un poco propuestas que a mí me gustaría, o fantasear un poco con las cosas que se podrían hacer, que es muy fuerte y mola mucho, y es lo soñado. Es una noticia genial porque es un formato súper guay, súper chulo, que creo que va a mostrar de verdad, verdaderamente, el talento que hay en España en el mundo drag. Y a ver, mis propuestas de jurado, es que yo espero, como todo el mundo también, que no la caguen, que es muy importante que haya un jurado guay, que lo veas y digas, joder, esto es lo que quería. O sea, no con rostros típicos de Antena 3, de tirar de este tipo de gente, que ni pertenecen al colectivo, ni están interesados y simplemente quieren hacer un poco la cartera. Yo, o sea, verdaderamente también confío en la productora, porque es la que hizo Veneno, y creo que se necesita urgentemente una renovación del panorama, porque sobre todo Mediaset son los cuatro presentadores de siempre. O sea, Carlos Obera, Jorge Javier y Jesús Vázquez, y ya está, y no salen de ahí. O en Antena 3, pues sí que es cierto que no salen mucho de Manuel Fuentes y Arturo Valls, que amo a Manuel Fuentes, pero expandámonos un poco. Entonces, yo, a ver, lo que todo el mundo podría pensar y tal, depende de cómo metido estés en el mundo. Todo el mundo en plan que sea Alaska presentadora de Drag Race. Yo no la veo. Ella dijo literalmente en Fórmula TV esto. No serviría, ya me lo habéis preguntado más veces, no serviría porque yo no tengo la chispa. Yo he pensado siempre en la prohibida o en topacio. Dio una idea que me ha gustado mucho, 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 mucho como host, o sea, como presentadora, y es Topacio Fresh. O sea, Topacio tiene, es, eh, Mocatrid, o sea, bueno, no lo sé, pero tiene, en plan, dotes cómicas muchísimas, muchísimas, muchísimas. O sea, me parece una persona súper graciosa. Pertenece al colectivo de GTV, y yo la veo firmemente, en plan, de hecho, va a ser mi única opción que dé para host. Después tengo, se me vienen a la mente muchos nombres de jurado, de gente así, de invitados. Eh, a ver, puede haber millones. Muchos rostros anteriores pueden estar guays, en plan, yo que sé, eh, los Javis me gustaría de invitados. De jurado, eh, fijo no creo que tanto, porque creo que ya los tenemos en muchos sitios, y los tenemos muy vistos, por así decirlos. Sé que, eh, y me gustaría mucho que fueran de invitadas, eh, algunas de las actrices de Veneno, eh, Ana Milán está en, en A3 Player, eh, también con su serie, podría ser guay. Chenoa tiene un contrato, creo, o, no sé, lo acabo, pero bueno, con, eh, A3 Media, también está en tu programa, suena, o sea, es un rostro conocido de Antena 3. También me gustaría de invitadas algunas drags, porque no entiendo por qué no llevan a drags en plan, hoy, Bianca del Río, en RuPaul, ¿no? No lo entiendo, entonces, Valentina, por ejemplo, me gustaría, porque sabe hablar castellano, pero bueno, vamos a los, eh, que podrían ser más habituales, ¿vale? Ah, y varios perfiles de gente que me gustan mucho, que pueden ser muy guays, bueno, hay algunos muy obvios y otros que no tanto, por ejemplo. Josie, a mí me gusta mucho, o sea, está en Masterchef, está muy en la tele, me hace mucha gracia, ha sido un descubrimiento para mí en Masterchef, tiene mucha relación con A3 Media, y creo que estaría guay, que sería un personaje bastante gracioso, igual que creo que también Boris Itagirre. Que sí que es cierto que puede ser más obvio, porque es un rostro más televisivo, más habitual, pero que me parece muy guay. A Arian, yo creo, un poco el papel, o de Ross Matthews, o de Carson Kressley. Después, obviamente, si no hay en presentador, me gustaría, creo, que en jurado hubiera una drag, o sea, la prohibida me gustaría mucho. Ariel Rec, la sigo bastante, y me parece que hace un drag increíble, y me gusta mucho como persona, su personalidad y todo esto. O si no, pues, lo que dicen mucha gente de Débora Hombres, que estuve nadando un poquito, y creo que también podría estar bastante bien. Después, un nombre que se me ocurre a mí, y me parece muy guay, por todas las referencias pop que tiene, y todo su conocimiento, es... Valeria Vegas. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es una periodista, biógrafa, creo que se dice así, de El Libro de la Veneno, pertenece al colectivo, me parece una persona muy guay, que sabe muchísimo de material de archivo y todas estas cosas, y me parece que podría hacer un labor muy guay. Y me parece una tía muy maja, y con mucho conocimiento, para saber en base a algo. Ya me ha indicado mucha gente, Samantha Hudson. Hudson, no sé cómo se pronuncia, da igual. Me cae muy bien, me hace mucha gracia, y creo que podría estar muy guay, aunque sea de invitada, porque creo que tiene mucho potencial, y que también es un descubrimiento, es un rostro de estos de internet, de la gente que conocemos más el mundo de internet, que en parte vamos a ser quienes veamos Ruth Paul. Y ahora, el casting. Tampoco soy súper consciente de todo el mundo drag en España, pero sí conozco algunas. Como decía, Ariel Reck me gusta mucho, pero creo que como que, o sea, la veo como un nivel superior, o sea, o que ganaría algo así, si participa, pero es que también la veo como, como eso, como un miembro del jurado. Tiene que estar, o sea, yo creo que tiene que estar. Igual que tiene que estar en el cast Killer Queen. También es una drag muy amiga de Ariel Reck, que lo hace todo genial, que se lo curra muchísimo, que la sigo, y que me gusta mucho su trabajo. Otra, Nacha la Macha. Creo que daría, o sea, es una drag no tan joven, que daría un perfil como más de persona más asentada en el mundo, que tiene muchísima experiencia, y que creo que también lo hace bastante guay, y que es muy gracioso. Otra que me gustaría, sin duda, sin duda, sin duda, que estuviera, y es una de mis drags favoritas de España, es Belial. Es una drag más andrógina, más diferente, y sobre todo, que lo que me gusta mucho es que refuerza mucho la cultura andaluza, y creo que es algo necesario también para identificar a la marca España, y que puede ser algo muy chulo y que mola mucho. Después me gustaría mucho Sharon, que es, o sea, ese es su drag name, la persona que está detrás es Cristóbal de Carrillo, que es un chico que estuvo en tu carona no más una todavía. Y me quedo de finalista, creo. O sea, que lo hace muy guay, que sí que canta, que sí que estéticamente es muy chulo, que ha trabajado con la terremoto, que hizo cosas en The Hall, creo, en cosas rollo cabaret, y que creo que tiene mucho potencial. Y también lo veo como un nivel muy guay, muy top, muy top, muy top. Vale, y ahora viene, por supuesto, parte de Fantasena. O sea, porque es que no dejo de pensar en un Snatch Game en España cómo podría ser, y puede haber cosas chulísimas. O sea, es que, vale, diferentes ámbitos. O sea, el ámbito de la política puede ser muy gracioso. Será Inés Arrimadas, a Manuela Carmena. Más rollito, en plan monarquía, aristocracia. Victoria Federica puede ser súper graciosa de hacer. O sea, imitar a Lola Flores, imitar a Lolita, este tipo de gente, puede ser muy gracioso. Isabel Pantoja. Imitar a gente de internet, a Nayara Música, a la Reina del Brillo, puede ser muy gracioso. Y yo creo que, por ejemplo, Topacio podría jugar súper guay. Es que Topacio, la veo, o sea, la veo, por favor. Por no hablar de personajes de Telecinco. Que claro, eso es lo malo, que no van a poder venir muchos invitados de Telecinco, porque es de A3.5. Pero hacer de línea Lozano, de Ilenia, de Belén Esteban, de Mila Ximénez, o de más parte de Frikis de Televisión, rollo Tamara Margiurena. Esas tres personas. De la vecina de Valencia. Después hay un grupo de personajes que me hace mucha gracia, que sé que quizás no se lo tomarían muy bien. Pero gente, rollo Marta Sánchez, Amaya Montero, podrían ser brutales. Bueno, en definitiva yo creo que va a ser un programa muy guay. Yo confío bastante. Y que saquen nombres, sobre todo al jurado y tal, porque somos los que, el Star System, por así decirlo, los que vamos a conocer. Pensar un poco más allá de la caja. En plan, nombres que digas, coño. No lo había pensado, pero puede estar muy guay, como Topacio. Vale, y una última cosa. Yo, dejo mi correo con un en la descripción. No, es lo malo. No, pero que he estudiado comunicación audiovisual. Que estoy haciendo un máster de programas de televisión de entretenimiento. Y que, si alguien quiere contar conmigo, para este proyecto me gustaría mucho. No sé qué no va a pasar, pero bueno, yo lo dejo. Nada más que muchas gracias por haber visto el vídeo, que creo que va a estar guay. Que comentaré cuando se revele la gente, que tengo muchísimas ganas. Y que tengo muchas dudas. En plan, ¿esto va a ser para 2021? Bueno, sí. Pero ¿para qué época? Simplemente, ¿tienen ya la gente seleccionada? No. ¿El casting? No, yo creo que no. Y eso. Que nada. Que tengo muchas ganas. Nos vemos. Chao. 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 Chao.